...tradicional, folclórica. De origen africano tenemos los tambores, los tambores que son el llamador de pie, diferente al llamador de pecho que se ejecuta con las gaitas, y el tambor alegre, ambos de origen africano. La influencia a nivel de la percusión, porque la cumbia es afro indígena, está a nivel de la tambora indígena, nuestra tambora, no es bombo, es tambora. De diferencia del bombo, porque el bombo tiene aros gruesos, anchos, la tambora no. Son los tres instrumentos de percusión del ritmo de la cumbia. Los cueros o parches son de chivo, de venado, hembra y macho por su sonoridad. Antiguamente, cuando había tatado o cerdo de monque, se le comía. Se afinan los tambores por medio de cordeles, como lo pueden ver, y cuñas. Una pregunta, ¿los tambores están afinados en alguna altura específica? Generalmente, estos tambores típicos, no. Esto es de acuerdo al ejecutante o al tamborilero. Lo afina de acuerdo a su gusto. Lo mismo pasa cuando afinan las gaitas. Ahora, en esta época, sí, uno necesariamente los afina. Pero típicamente no. Típicamente, porque teóricamente no se logra eso. Hay una afinación de acuerdo. Cada tamborilero lo afina a su gusto. Por la posición de la mano, por el grueso de su dedo, por la pegada. Eso es de acuerdo a eso. Entonces, a nivel percutivo, ya nos dimos cuenta. Estos tambores se fabrican de madera de ceiba, banco, carito, volador. Que son las maderas más apropiadas para esta clase de instrumentos. A nivel de lo que es la fricción, tenemos lo que son las maracas. Que son hembra y macho. Entonces, hembra posee la mayor cantidad de orificio que el macho. Lo mismo que en los tambores. El tambor llamador es el macho. Y el más grande, el tambor alegre, es la hembra. Lo mismo sucede en la fricción. Como también en las gaitas, hembra y macho. Después, estas maracas. Se fabrican no de totumo. Lo que el totumo hacen es las totumas. Las maracas, para que sean muy sonoras, no sé, es de calabazo. Porque su contextura es como más firme. Se fabrican del palo de calabazo. Calabacito. Y se afinan por medio de semillas de achila, palma, vijado o acacia. La acacia, como es muy grande, se parte en dos o en tres. Sigue el guache. El guache, este no es el legítimo. Antiguamente el guache tradicional, esta es una réplica de lo que era el guache legítimo. Los guaches antiguos eran de caña brava, de bambú grueso, de lata grueso. Lata es la palma del corozo. Se fabricaban el guache y se le echaban las semillas de palma, vijado. Esto a nivel de la fricción. Las maracas son de origen caribeño, del Caribe. Se creen que vinieron de Jamaica, que vinieron de Cuba. El guache sí es colombiano. Eso a nivel de la fricción, en la organología. Y a nivel de la melodía, faltando las gaitas, la hembra y macho, tenemos acá la caña de millo, que tiene cuatro orificios, una lengüeta vibratoria y una cuarta, cuatro dedos de largo por un centímetro y medio de ancho, como máximo. Si es más reducida el diámetro, su altura será mayor. Estos son los instrumentos típicos de la cumbia. Vamos a hacer una cumbia, el ritmo, porque la cumbia es melódico-instrumental. Ritmo y melodía. Vamos a hacer una cumbia típica para que vean lo que es la caña de millo. que la cumbia es Vamos a hacer una cumbia, que la cumbia es que la cumbia es la cumbia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para el ritmo de la cumbia se necesita el tambor llamador que suena de la siguiente forma. Es el que va marcando la velocidad. Después continúa el tambor alegre. Gracias. 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 Gracias.